Cuando paseas feliz con tu perro por el parque, la plaza o el campo, sin darte cuenta, tu fiel amigo podría ser abordado por una pulga. ¿Sabías que una pulga puede colocar más de 2.000 huevos? ¿Sabías que solo el 5% de las pulgas presentes en tu casa son pulgas adultas visibles? El otro 95% corresponde a huevos, larvas y pupas. Por esta razón, aunque no veas pulgas en tu casa, es mejor prevenir. En Orange Pet contamos con una amplia variedad de soluciones de excelente calidad. Ven y consulta con nuestros profesionales.